...todas las reuniones, los recorridos que ha hecho Martínez para reunirse con los sectores, se dice, tiene dos o tres nombres, ver si los demás los aceptan. Ayer se hablaba en un momento de dos opciones, ya no eran tres, y que ninguna era de las conocidas, de las que se venían manejando, que no era del MPP, obviamente ya no era Carolina Cose, no era Lilian Quechichán, quién más que... No era Cristina Lustenberg. No era Cristina Lustenberg, que era otra de las que se estaban manejando, y se manejaron dos opciones. Me dicen por acá Natalia Oreiro, que era lo que tenía Búsqueda ayer también, y Blanca Rodríguez, que eran las que manejaba Búsqueda. Pero en un momento llegamos a Mercedes Clara. Jaime. ¿Cómo lo tenés por ustedes? Yo no sabía nada. Bueno, pero qué mejor... En tal caso es un periodista muy confiable, porque mantuvo su fuente en secreto, inclusive con nosotros. Él dice que no sabía nada. De todas formas, ahí la vemos, qué mejor que Jaime Clara para presentar a su propia hermana, en este caso. No, Mercedes trabaja en el movimiento voluntariado, trabaja... Bueno, es autora de una exitosa... Esa sí, vende libros. Séptima edición de la biografía del Padre Cacho. Del Padre Cacho. Exactamente. Editada por Planeta, está en todas las librerías. Y bueno, militantes cristianas, en el movimiento social cristiano, vinculada justamente a la iglesia. Y no a la política. No a la política jamás en la vida. Y bueno, por eso sorprendió el... Qué sorpresa, ¿no, Jaime? Absolutamente. Una sorpresa para la familia. Totalmente. Si llegaba a ganar esta fórmula, imagínate a tu hermana de vicepresidente. Incluso para ella, ¿no? La sorpresa. Fue sorpresivo para ella. Fue sorpresivo para ella. Fue sorpresivo para ella. En las redes ahora... Perdón, ¿ella escuchó antes su nombre en la prensa o ya le habían avisado antes? No, se enteró por la llamada de Martínez y la reunión con Martínez. Bien, y ayer de noche entonces rechazó la oferta de Daniel Martínez para conformar la fórmula. Exactamente, a la día de noche lo con Martínez y finalmente le agradeció y no. Y bueno, y acaba de publicar en su Facebook un texto en el cual, bueno, justamente agradece esa designación. Dice, gracias amigos y amigas por el cariño y la confianza. Quienes me conocen saben que soy militante de la dignidad humana. Mi preocupación cotidiana es el desgarramiento del tejido social, esa ruptura que nos duele, que deja a tantos afuera y nos impide convivir en armonía. Estoy profundamente agradecida a Daniel Martínez por la confianza que depositó en mí y por esta señal de apertura que busca integrar nuevos perfiles y sensibilidades en la creación de un proyecto de país más justo, ético y humano. Ojalá pueda aportar en este camino desde otros lugares, pero siempre con el compromiso que Cacho nos enseñó con su vida. Bien, su trabajo es más en los barrios, Jaime, que de repente está justamente en el Parlamento, ¿no? De su decisión. No hubo ninguna contraoferta, claro, por las dudas. Bien, Juan Miguel, pero bueno, se manejaba desde temprano también otro nombre. Y ahora que queda como el único... Sí, el mapa... Sí, el mapa...